Voy a ilustrarles unas nuevas facilidades que tiene Lightroom para hacer ajustes locales utilizando una nueva tecnología de máscaras que según mi experiencia trabajan bastante bien en casos no complicados pero en algunos casos no es suficiente y hay que ajustar en Photoshop. Le voy a indicar uno de estos casos reales donde yo pienso que habría que trabajar posteriormente la foto. Lo primero que voy a hacer es irme a Lens Correction, buscar Profile y aplicar Remove Chromatic Aberration y Enable Profile Corrections. En este caso voy a corregir la geometría en Transform Auto. Lo interés es bajar un poquito el cielo independientemente del edificio que está acá. El edificio también está muy claro y quisiera después bajarle también la intensidad a la luz independientemente de la del cielo. Lo voy a hacer así, fíjense. Me voy a ir a Pincel. Ustedes dirán ¿por qué no con Highlights? Si yo voy a Highlights, fíjense que afecta el edificio también y me gustaría hacerlo independientemente. Por lo cual me voy a ir al Pincel. El Pincel, que les doy siempre, pónganlo a la derecha totalmente en Exposure de forma que cuando ustedes empiecen a marcar donde van a ejecutar los cambios, que es esta zona que queda blanca, es precisamente así porque la exposición está totalmente a la derecha y lo que estamos haciendo es algo similar a velar la fotografía donde pasó el Pincel. La idea es que de donde lo pase yo vea claramente el área desmarcada. Luego bajo la exposición a la intensidad deseada y lo voy a hacer un poquito exagerado para ver dónde todavía me faltaría pasar el Pincel. Lo vuelvo a pasar. No me importa que, digamos, me salga del área que me interesa. Luego regreso a la exposición deseada, que no debería ser sino un poco más, como por aquí. Y hay, digamos, una posibilidad, sí, de bajar también la temperatura. Creo que me gusta más. Se pueden hacer muchos cambios aquí, ¿no? Pero en este caso, básicamente, creo que con eso estoy contento. Ahora, ¿cómo se ejecuta lo de la máscara que les hablaba en Lightroom? Nos vamos abajo, donde pone Range Mask, y donde está Off, hagan clic en color, sale un gotero. Este gotero sirve para qué? Sirve para delimitar el área donde quiero aplicar el cambio. El cambio lo quiero aplicar en el cielo. Clic en el cielo. Fíjense que ahora claramente el edificio ha sido independizado de ese cambio. Ahora quiero trabajar en el edificio. ¿Cómo lo hago? Me voy arriba a New para hacer un nuevo pincel. Y hago exactamente lo mismo que hice antes, pero con el área del edificio. Si se quiere, bájese un poquito el tamaño de un pincel aquí en Size. Y básicamente eso sería todo por aquí. Ahora voy a bajar la posición. Un poquito menos. Y fíjense que hay un halo aquí. Eso lo va a corregir la máscara. Me vengo a Range Mask. Color. Uso el gotero y ahora escojo un color, que en este caso sería el edificio, porque es compartido por el obelisco. Y por la estatua que está aquí arriba, la escultura. Entonces fíjense que con eso ya tengo exactamente lo que quería. Ahora, ¿dónde es que están, digamos, las fallas? Yo voy a aumentar el tamaño de la imagen en la escala. El problema que yo veo son estos halos que usted ve aquí. No veo fácil cómo sacarlo con el Iron, y si se hace lo bastante rápido en Photoshop. Y es lo que haría, digamos. Aunque estoy claro que si la reproducción de esta fotografía no se hace a un tamaño muy grande, no se van a ver estos halos. Pero, digamos, como yo soy proyeccionista, yo sí lo terminaría de hacer en Photoshop. Claro que esto se va fuera del alcance de este curso, pero es algo que habría que hacer. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.